Oye, este es Derek, prosperina en la casa, vengo a demostrar que si soy competencia, Rick Fernando Óyeme Fernando, dígame que le está pasando, 17 años y no está desarrollando La voz afeminada, con cara que no hace nada, solo le faltan las alas y se convierte en un hada Lo siento contrincante, pues llegó el peso pesado, a darle un stock a estos muchachos malcriados Me tiraron al inbox, Derek, demuestra quien eres, que en la barra con poderes, a mi no hay quien me supere Escribiendo, improvisando, así es que yo me los vacilo, te atreves a decir que me hace falta mucho estilo Le pongo la pólvora a lápiz y te fusilo, así que estate tranquilo, copia barata de Papi Willow Para llegar acá hay que subir las escaleras, la gente se pregunta, el chapo que hace afuera Miles de especulaciones y ninguna es verdadera, pues se fujo de la cárcel para invertir en mi carrera La tiradera, mi pasatiempo favorito, a todos mis adversarios yo los dejo en añico De esto no me quito, se me hace tan facilito, llegaste a la semi contra el duro y este felicito Tu vocabulario se reduce a lo mínimo, me escuchaste y quedaste en estado crítico No podrás nunca contra el palabreo místico, tienes que aceptar que todo esto suene explícito Mantente alejado, no controlo mis impulsos, tú eres mi tutor por eso me jugo del curso Siempre que me inspiro y a la letra le doy uso, salenando, llamando, reportándome como abuso Me inyecto la adrenalina, se me sube la autoestima, trabajan las neuronas y sale lo que no imaginan Las ideas con los versos en mi mente se combinan y como resultado el talento de la prosperina Así que ponte los pedales y maneja hasta donde jales, que ando matando raperos en caso de cualidades Con los materiales y mis habilidades, con el lápiz, la libreta y un flow que sobresale Ya aprendí los motores, Fernando porque tu corres, no podrás ganarme ni uniendo a mil escritores Quédate callado y esto no lo empeores, mejor retirate y déjate como rey me corones No sabes hacer coro, tú ni eres un cantante, el palabreo que tú usaste, ya lo había dicho antes Te creíste el mejor y tú mismo te engañaste, quisiste volar y contra el mural te estrellaste Escucha ya se acabó tu time, quieres hacer freestyle y no sabes ni que es full line Ahorita estás arriba pero luego te me caes y como dice dicho raperito, bye, bye, bye Oye, esta es la verdadera tiradera que gana el mejor, prosperina en la casa, Ecuador en la casa